Hay muchos juegos que nosotros podemos jugar ahora en día, por supuesto cada quien a sus gustos y la mayoría de ellos son geniales por ser único o bien por la gran historia que posee, pero en la mayoría de ocasiones existen muchos secretos ocultos en ellos que a los que les gusta este tema sabrán bien que esto es muy interesante. Nos trasladamos a una franquicia de juegos muy exitosa ahora en día, al Call of Duty, exactamente al Call of Duty Black Ops Zombie, desde aquí comenzaron a aparecer una gran variedad de armas, bombas, navajas, etc, pero ahora nos vamos a enfocar en una que a nosotros nos interesa, The Monkey Bomb o el Monobomba en español, primero mira un poco acerca de su uso. Como pudieron ver hay una curiosidad con este elemento, primero se parece a muchos monos en otras obras como Fallout 4, pero el mensaje que oculta este mono es solo en el juego del Call of Duty, al principio cuando lo vas a tirar emite un sonido muy particular, este de vez en cuando cambia, pero óyelo normalmente. Ahora, como lo pudiste oír, es un sonido normal y cualquiera, que los desarrolladores colocaron ahí para hacer algo único esa bomba, ok, haciendo el audio al revés se conoce su mensaje oculto, por supuesto está en inglés, pero te pondré también los subtítulos en español. Como pudiste ver, dice nosotros somos los soviéticos, pudranse Pakistán, dándonos a entender que los de la unión soviética son superiores a los pakistanes, o bien puede ser una simple pareidolia. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.